bueno pues buenos días buenos días a toda la gente que nos sigue a través de nuestras distintas plataformas digitales mire hoy están con vacunando de los 50 a los 50 y los días de los 50 a los 59 ahorita le está tocando adiós le está tocando empezando desde las 9 de la mañana 9 de la mañana las playas la colonia las playas y yolanda martínez buenos días las playas el ojos arco adiós 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 como están ya los vacunaron qué bueno qué bueno no les andele eso me da para arriba eso listos para la otra aquí saludamos órale araceli rojas ahí está que ya la vacunaron dice norma ortega están poniendo la pfizer dice que listos para la otra esmeralda entonces empezaron a las 9 de la mañana 9 de la mañana ya la gente está fluyendo tienen que traer su credencial de elector garcía paulo buenos días yago buenos días están por horarios en los barrios están por horarios esmeralda arroyo yo soy voy sobre la calle gonzález ortega rumbo a la escuela secundaria técnica número 8 es lugar sede donde están aplicando la vacuna donde se colocó a los de 70 y más 65 y más a todos ellos tito reyes buenos días que dios los bendiga gracias y vamos para que vea la afluencia de gente ahorita le voy a decir a quienes les tocan también ya están en las comunidades están en las distintas comunidades en lo de mena en colonia hidalgo en gonzález ortega buenos días buenos días entonces en todos esos lados mire vea las filo no 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 nace vea las filo no 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 nace martín rivas buenos días chaguito buenos días a todos ustedes vea las filo no 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 nace que hay ahorita es para venirse a vender unas gorditas bolis yukis lo que sea hay muchísima afluencia de gente muchísima afluencia de gente estos días son los que se aprovechan los momentos tú les aquí estamos mire ya la gente ya viene de vacunarse ya los vacunaron eso la gente va contenta buenos días alberto chávez buenos días gaviota sánchez buenos días oiga pero hay quien tiene todavía vea usted nada más jose santos gutiérrez carrizales hola buenos días chego ramos saludos a toretto a todos saludos a todos ellos quienes se niegan a aplicarse la vacuna hay quienes dicen que no hay que porque lo que los quieren matar que que les meten un chip que les meten un virus que les meten una bacteria que opinan ustedes a esa razón por por algún sector de la gente no por todos mire vea la fila donde está vea la fila vea la fila aquí están los oficiales de tránsito buenos días dando realidad vean la fila hasta dónde está están por están seccionados buenos días buenos días buenos días tan contentos ya nos van a vacunar a eso me va para arriba y al rato con la mano me va para abajo ahí está toda la gente con su banquito buenos días buenos días ya te toca guasa ya te toca como están buenos días ánimo un alfarrio aquí está toda la gente buenos días buenos días buenos días ya los vacunaron les dolió verdad que no se les cae la mano ahí están que les meta y hoy a que caído ya lo vacunaron caído ahí está mi bolero y de también ya bien caído que trae la baladeado que le alzaron la mano que pues aquí está toda la gente de los distintos barrios esto es cabecera municipal te le dolió caído ah usted nos vacunaron juntos allá ya me vacunaron otra me pusieron dos nos vacunaron juntos en sac y nos fuimos hasta zacatecas pues aquí está acá del director de protección civil y bomberos como anda caído te voy a esperar papá ahorita tú vas a llorar y traen agua buenos días jóvenes protección civil y bomberos déjenme estacionó josé lourdes ahí está el el que onda máster como andas ha dejado ahorita te entrevisto déjame estacionó y acá está la salida vienen los elementos de protección civil buenos días eh déjeme 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 meto aquí voy a tratar de no estorbar 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 vengase lo invito lo invito lo invito maría rentería buenos días chaco y si agua de frutas lo que necesita decir uno para estar exactamente oiga pero la gente no se tibian ahorita ya para que estuvieron puesto aquí unas aguas de frutas de guayaba de tuti fruti hasta de manzana hasta de perón oiga de todas pero no laura del toro a los chacos buenos días saludos a en matamoros tamaulipas cómo están buenos días acá están las unidades de protección civil y bomberos cuidando salvaguardando es la salida esta a los que están vacunando mi palmero baja buenos días cómo está viejón ya los vacunaron no apenas van qué bueno qué bueno ahí está la gente dice comparta nuestra transmisión le estoy llevando completamente en vivo quiénes se van a estar vacunando esto está seccionado yo le digo esto está por barrios esto está por barrios buenos días ¿es parqueadero o no? hay parques usted hambre yo también hay parque si me dicen algo pues me quito Ignacio Pérez saludos en Houston a toda la raza ¿quién de ustedes ya se vacunó allá en Estados Unidos países? ¿quién de ustedes ya se vacunó? Agustín saludos Angie Morán ¿dónde anda Angie? el jefe Diego ¿dónde anda? ¿dónde anda la jerezana? que por cierto la jerezana ya se viene a Jerez me estaba diciendo que se viene en julio Ignacio Pérez saludos allá en Houston ¿qué me caído? ¿dónde está la momia? ahí está el guangú mire a las 10 de la mañana le tocó a la Candelaria a las playas y a la Colonia de los Josarco a las 9 de la mañana a la López Mateos la Concordia y la Loma Colorada les tocó a las 10 de la mañana a lo que es la Perla Fraccionamiento Fraccionamiento de San Pedro Colonia Minera Barrio de Urbaneja y Barrio de Santa Rosa les está tocando ahorita a las 11 de la mañana a las 11 de la mañana a las 12 les está tocando a Colonia del Centro el Ranchito el Fobiste y Barrio del Peñasco les está tocando a las 12 del mediodía a la 1 de la tarde a la 1 de la tarde les está tocando a las Lomas del Consuelo y a las Barrio de las Huertas Grandes a las 2 de la tarde les está tocando al Barrio de la Soledad Barrio de la Cueva el Artesón Colonia Centro Colonia División del Norte y Barrio de la Cueva esto es a las 2 de la tarde a las 3 a las 3 de la tarde le toca al Cerrito al Cerrito de Guadalupe Barrio Las Escobillas Barrio San Pedro y Barrio La Caridad eso es a las 3 de la tarde a las 4 de la tarde le toca a Barrio La Caridad a Barrio La Pila a Barrio Las Huertas Grandes Colonia La Blanca Fraccionamiento La Cantera y Colonia Industrial yo no estaba ahorita una señora me dijo me toca a las 6 de la tarde estoy viendo como que me vio la cara si me vio la cara porque no hay a las 6 de la tarde repito ya están saliendo ahorita los de La Candelaria Las Playas El Ojos Arco y ya están saliendo ahorita fueron los primeros ahorita están los de La López Mateo La Concordia y Loma Colorada son los que están ahorita son 10 de la mañana a las 11 de la mañana es Colonia La Perla Fraccionamiento San Pedro Colonia Minera Barrio La Urbaneja y Barrio Santa Rosa están ahorita a las 11 de la mañana a las 12 a las 12 están Colonia Centro Colonia Centro Colonia El Ranchito Colonia El Foviste a las 12 a la 1 está Barrio del Peñasco Barrio de Lomas del Consuelo y Barrio de las Huertas Grandes esto es a la 1 a las 2 de la tarde está Barrio de la Soledad Barrio de la Cueva Barrio del Artesón Colonia Centro Colonia División del Norte y Barrio de la Cueva a las 2 de la tarde a las 3 de la tarde está Barrio del Cerrito de Guadalupe Barrio de las Escobillas y Barrio San Pedro y Barrio de la Caridad a las 3 de la tarde a las 4 de la tarde está Barrio de la Caridad Barrio de la Pila Barrio de las Huertas Grandes la otra sección y también Colonia La Blanca fraccionamiento de la Cantera a las 4 de la tarde y Colonia Industrial a las 6 de la tarde no, no tengo a nadie me vieron la cara de menso Máster ¿Cómo ha sido hasta el momento? ¿Qué incidentes? Si incidentes aguas que no en el de la bici ¿Qué incidentes? Buenos días ¿Qué tal? Buenos días No, pues hasta el momento no se ha presentado ninguna se empezó a vacunar desde antes de las 9 de la mañana la vacuna llegó temprano y está saliendo muy rápido hay varios módulos de vacunación ¿Hay varios módulos aquí? ¿Solamente hay un módulo aquí adentro? Sí, bueno los llamamos módulos a los seccionados ok, ok, ok donde están la gente vacunando donde están las enfermeras y médicos o están saliendo pronto Sí, así es entonces sí, es rápido ¿Está fluidón? Está fluido exactamente entonces hasta ahorita no se ha presentado lo que sí es que hay mucha gente si pudiste observar llega casi hasta las carreteritas ¿verdad? Sí y adentro pues está lleno Pues ahí está nada más es hoy un solo día ¿verdad? Pues hasta ahorita la información es que tenemos que hoy pero yo creo que mañana sigue nada más estamos esperando más información de los servidores de la nación para subirla a las plataformas y que la gente esté informada Así es entonces que estén atentas ¿Cómo estamos? para que la información que nos viertan en un rato más yo creo ya sabremos cómo va a estar la dinámica para mañana Perfecto Ahí está gracias al director de protección civil y bomberos José de Lourdes el famosísimo dragón Hola ternurita Norma Domínguez saludos a Omar Barrios a la gente de Emiliano Zapata que también nos están vacunando ya hoy comenzaron en las distintas comunidades en Corrales en lo de Mena Buenos días ¿Cómo está? Bien, bien, gracias ¿No te acuerdas de mí? No, pero dígame No tengo una mente de teflor Usted es la señora que vive allá por el asilo Usted es la señora que vive por el asilo La del enfermo Sí La del enfermo ¿Cuándo voy? Porque quiero platicar con usted ¿Quiere platicar conmigo? Sí ¿De qué será? Pues de unas necesidades muy grandes que tengo ahorita con mi esposo Tiene necesidades muy grandes dígame Sí Necesito análisis medicamentos muy caros para él Yo quiero a ver si me hacen el favor de poderme apoyar porque ya ve que fue usted pero dijo después vengo y ya no regresó No, mi hija tengo mucho trabajo Y le he hablado pero no me ha contestado No, para que les miento traigo mucho trabajo Y quiero a ver si me hacen el favor quiero que me haga favor a ver si puede ir allí a mi pobre casa Déjeme organizo Déjeme organizo ¿Por qué? Porque lo traigo está muy malito ya Entonces necesito unos análisis que me cuestan más de 3 mil pesos unos medicamentos que están muy caros para él Entonces quiero a ver si me hacen favor Yo no estoy pidiendo de más nada más para eso porque es una necesidad yo les puedo dejar si no necesito no les pido porque para dejarles a otras personas que necesiten pero yo ahorita yo no puedo yo también estoy enferma yo no tenemos recursos por eso quiero que me haga el favor de ir para platicar si, si voy nada más denme tiempito déjeme organizo porque si traigo bastante gente me falta una silla de ruedas y es que ya no se sostiene ¿Dónde? ya no se sostiene le hace falta una silla de ruedas también para moverlo para ayudar al baño porque como nomás somos yo oye pues este ya nos conoce entonces pues yo no lo puedo mover ahí voy ¿cuándo vas para? no mire yo no les miento es que no tengo no tengo paradero yo la verdad tengo que decir me esperan tal día y que tal que no llego y se me enojan no, no, no háganse por acá háganme a favor de hacerme eso no, cuando menos lo esperen y yo por ahí ando sí ándeles pues Dios me les bendiga ándeles ya se vacunaron ¿no? no, eso venimos ¿ya les toca? a ellos dos a usted está ¿no? no, está más joven ¿no? sí, yo estoy ay Dios ¿qué es tuya? mi hermana es tu hermana para llevarlo al baño o bañarlo nomás diera cómo batallamos ahorita para sacarlo dejen dejen a ver si conseguimos una primera me da sí sí, al cabo si la regresamos no, no yo para qué la quiero no, no no, no es la estadita sí, denme chance chancita dejen, sí porque ya saben cómo es esto es a través de los paisanos no se agarramos denme chancita van a ver que va a resultar algo bueno igualmente Dios me los bendiga hasta luego seguimos seguimos ahí está la gente ve a la gente la fila está hasta las carreteritas hasta ahí está ya en estos momentos ya se se pone la momia ay Padre Santo y hasta que salgas por aquí ahí está la momia mirenlo ahora sí le rojas buenos días ahora quién le va a hacer no, no qué le van a hacer yo no no, yo qué yo qué te puedo hacer échale qué bueno que ya le tocó bueno, bueno pues hoy que comía era un gallo órale pásale para adentro papá también le puedes pasar para afuera número de folio es lo que piden a ver saludos a Tony ahí lo tiene genio y figura saludos Tony es mi picha nada y ni da nada no mijo pues es que nomás quieres me andas pidiendo no, pues es que no, no la vida no es así mijo no, no y luego cuando vienen te esconde estás como lloviznando hola dije que estás como yo con la mano caída ¿cómo andan? vengase bueno, pues ahí están uno a uno están entrando y saliendo buenos días ¿cómo andan? ¿cómo andan? buenos días pues no sé por dónde entran no sé por dónde ¿qué onda viejón? ¿cómo andas? bien, bien pues aquí estamos estamos en la escuela secundaria técnica número 8 todos los barrios están hasta las 4 de la tarde una mañana me dijo me toca a las 6 vean nada más ¿qué onda mequín? ¿cómo andan? 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 ¿quién está esperando? bien, ¿qué? mi madre ¿ya le toca? sí ya está aquí adentro ¿cómo ves? ah, qué bueno, qué bueno no, pues ya importante vacunarnos no, usted no está nos toca estar al rato pues esperemos sí, todavía no está que nos cuelga unos meses más pero sí ¿cómo ves? qué bueno esperemos que nos vaya bien pero pronto los viejitos ya son importantes ahorita sí, ¿verdad? sí, sí, sí que va a pillar la que ya va a hacer esta pandemia adiós así es hay mucha gente de salida ahorita en la salida ya está bien está fluyendo y ya está fluyendo está fluyendo buenos días buenos días buenos días ¿doleó? no, nada ¿verdad que no duele? no, hombre, no nomás llevo la mano caída y yo le llevo la mano así ¿qué tal? ¿cómo les fue? ¿bien, bien todos? bueno bien, bien ¿bien, bien? bueno ¿listotes? no, yo fui ¿desde cuándo? ay, qué abusadillo no, yo tengo como dos meses que me vacunaron les ganó la otra ¿la otra? pero si me metieron dos ah, pues para que sean tres ¿cuáles pusieron? la primera ¿le pusieron la Pfizer? sí ah, entonces les toca la segunda segunda ¿qué es bueno eso, la Pfizer? es buena andele pues hasta luego bye mi ruta no te toca a ti, mi hija ya ah, ya no la pusieron ya ya no la dejaron ir bendito sea mi padre Dios no, preferiblemente que vaya yo estoy haciendo que lo hicimos o bueno bueno bueno, paisas seguimos seguimos allá viene el doctor por el puro caminame es el doctor elisario o la otra ternurita allá anda abajo acomodando las sillas ¿la qué? les vacunan se tienen que esperar media hora para ver si hay alguna reacción para eso están los elementos tanto de los está el doctor elisario de protección civil y bomberos así como mis compañeros de paramédicos de protección civil y bomberos mande ¿por qué, mi hija? este, ahorita bueno, porque es un programa federal no nos tienen permitido ni tomar fotos ahorita pero igual la llama es retirada sí, pero para adentro ah, no, no, si no estoy entrando no, no de ahí para allá ¿verdad que sí? de ahí para allá ustedes mandan y de ahí para acá yo mando porque ando en la calle de jacalero ¿verdad? ándele pues gracias muy amable muy amable muy agresivo muchas gracias mire esto vea vea la gente cómo ayuda cómo ayudan se necesita ahí viene el doctor elisario esto es lo bueno Fernando Roberto Chago dice aquí está Yolanda Nava qué barbaridad con el gobierno médico dice aquí en Texas me vacunaron desde enero ¿a poco sí? oiga bueno, pues acá todavía no bueno, paisas ¿qué más? por menores ¿todo bien? ¿al 100? ¿sí? todo al 100 bueno, paisas buenos días bien nomás